El alcalde de Valledupar, Melo Castro, anunció que en las próximas horas se firmará el decreto de toque de queda en la ciudad para los próximos tres fines de semana con puente festivo. La medida que iniciará el sábado 13 de junio a partir de las 6 de la tarde, se da como parte de las estrategias de la Administración Municipal para contrarrestar la propagación del COVID-19. En los próximos tres fines de semana que son puente festivo, tendremos toque de queda en todo el municipio de Valledupar. Este es el toque de queda por la vida, donde le queremos garantizar a toda la ciudadanía para que tengan seguridad y evitemos la propagación del COVID-19. Es el momento que le podemos recordar a toda la comunidad que pasamos de tener ley seca a toque de queda, donde las personas se tienen que preparar para pasar todo este momento de confinamiento en su hogar. No queremos ver personas en la calle, queremos que la ciudadanía se prepare para el cumplimiento de este decreto que es el toque de queda por la vida. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toot cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.